En un sondeo con la población de Ciudadanejo, las personas coincidieron en tener miedo por la presencia del COVID-19, coronavirus, pero dijeron conocer poco sobre esta enfermedad. El señor Pedro Méndez de la colonia Agua de Correa opinó que tiene miedo como todo, que este virus es parecido a la gripe con su máxima potencia y tienen conocimientos de las prevenciones que se deben de tomar, pero consideró que México aprenderá a vivir con esta enfermedad como en su momento pasó con la influenza. Por lo que he leído y he visto es parecido a la gripe, que adquiere el virus al destornar y contamina a las demás personas que están cerca de nuestro alrededor. Sí, aunque nos hemos adaptado a tantas enfermedades que hemos tenido, entonces es algo más que tenemos que aprender a vivir con él. Los jóvenes Carlos y Armando, estudiantes de la preparatoria abierta, opinaron que el coronavirus es una enfermedad que no tiene cura, pero conocen muy poco de las prevenciones que se deben de tomar. Como el señor David de la colonia El Barril, quien sí está informado de esta enfermedad, pero desconoce las prevenciones y manifestó si tener miedo por todo lo que se dice. En este sondeo de la población entrevistada, dos manifestaron no tener conocimiento del tema, pero también dijeron tener poca preocupación por la enfermedad. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.